mis queridos seguidores bienvenidos a un nuevo tutorial de omaira tv manualidades hoy haremos este precioso muñeco y lo bonito que vamos a hacer es que esos retacitos que hemos atesorado los vamos a convertir en estas bellezas en estas obras de arte así es que los invito para que se queden viendo todo el vídeo porque está muy lindo acompañen para hacer este lindo muñeco vamos a utilizar los moldes que constan del gorro la cenefa de la camiseta la carita la nariz la cenefa del gorro y las orejitas para esto vamos a utilizar retazos de todo lo que nos ha quedado aquí yo estoy utilizando paño lente y estoy utilizando flip también y quiero hacerle unos metidos al gorro de esta tela que es una tela es un lino entonces vamos a ver cómo nos queda este lindo gorro también vamos a utilizar adornos navideños un poquito de peluche lápices pistola de silicona bien tijeras también de tela vamos a empezar pasando los moldes entonces en tela doble voy a pasar los moldes a excepción de la nariz entonces aquí tenemos las orejitas pasamos la carita la nariz pasamos el gorro y el gorro también lo vamos a sacar una vez en guata en guata del número 300 lo vamos a pasar vamos a marcar la guata y la vamos a cortar hacia adentro medio centímetro o sea que nos quede más delgada que la tela del gorro y lo mismo vamos a hacer con la cenefa de la camiseta la vamos a marcar y vamos a recortar la medio centímetro hacia adentro ahora lo que hacemos es que como le vamos a dar un diseño al gorro entonces acá ya tengo mi tela del gorro y voy a cortar unas tiras de este tela lino entonces corto unas tiras y más o menos las voy colocando así voy a colocar una pequeñita por aquí para darle un diseño al gorro entonces esto lo vamos a coser primero con una sola telita con la tela que va hacia adelante y también le vamos a colocar la cenefa del gorro y le vamos a pasar costura por todo esto a una sola parte luego que la tenemos cosida así vamos a coser con con la guata y cerramos las dos vamos a la máquina ahora voy a coser por el lado del revés la cenefa del gorro derecho con el gorro con revés de la cenefa esto es para darle un buen terminado en la parte del delantero del gorro cuando ya la tenemos cosida entonces la vamos a voltear para que este terminado nos quede bonito vamos a darle unos piqueticos para que sea más fácil voltear ahora nos apoyamos aquí con un alfiler y cosemos por todo el orillo ahora vamos a coser las tiras por ambos lados y aquí ya tengo armada la parte del frente del gorro mire es terminado tan bonito entonces lo que yo hago seguidamente es que pongo la otra parte del gorro y voy a colocar la guata cuando ya tenemos cosido entonces vamos a poner la otra parte y vamos a poner la guata también en la mitad entonces yo la pongo aquí nos apoyamos con un alfiler para que no se nos mueva la guata y cosemos vamos a coser por el derecho y aquí ya tenemos listo el gorro para recortar ahora vamos a coser todas las piezas nos apoyamos con alfileres para que no se nos vayan a mover cuando ya tenemos todo cosido vamos a recortar y dejamos una pequeña pestañita ahora cuando ya tenemos todo recortado vamos a hacer la nariz y la nariz vamos a hacer puntada envolvente de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro le colocamos un poquito de relleno aquí ya tenemos la nariz ahora vamos a coger las orejitas y en la mitad vamos a cogerle así un poquito hacia adentro para hacerle la forma de la oreja lo que hago es que le recojo con aguja e hilo así de esta manera y así vamos a hacer ambas orejitas ahora lo que hacemos es que voy a abrirle por acá en la parte de atrás en la carita para colocarle un poquito de relleno abrimos así y vamos colocando relleno nos podemos ayudar con un palito y cuando ya lo rellenamos vamos a coser el huequito estos muñecos van poco relleno o sea no van gorditos sino van delgados aquí ya terminamos de coser ahora voy a pegar la nariz y los ojitos y para esto tenemos que mirar cómo nos va a quedar el gorrito las orejitas el pelito que le vamos a colocar entonces vamos a ponerle la nariz y luego miramos donde le vamos a colocar los ojitos ahí está perfecto su ojito entonces ponemos un puntico de silicona y pegamos la nariz seguido vamos a pegar los ojitos aquí le marqué por donde voy a coser la boquita y lo que empiezo a hacer es como como una vez y aquí terminamos de coser la boquita ahora le vamos a colocar un poquito de rubor aquí le hemos hecho ya la primera cejita estoy marcando donde iría la segunda aquí ya tenemos las cejitas entonces ahora lo que vamos a hacer aquí ya terminamos las cejitas y entonces vamos a seguir con el proceso acá el peluche que ustedes quieran yo tengo tres clases de peluches entonces ustedes escogen este tiene el pelo más corto este tiene el pelo más largo pero como que me gusta más entonces lo que yo voy a hacer es que le corto aquí como peluqueándolo para que no le tape aquí cuando le vayamos a colocar no le tape los ojitos entonces lo ponemos así vamos a colocarle las orejitas entonces aquí en las orejitas vamos a ponerle un puntico de silicona y lo mismo vamos a hacer al otro lado aquí le coloque el rubor también a las orejitas entonces ahora vamos a medir mire que el pelo le caiga por las orejas también queda muy lindo entonces teniéndolo así retiramos el gorro y vamos a pegar con silicona pegamos primero en la mitad y luego en los lados ahora sí vamos a poner el gorro vamos a colocarle un puntico de silicona al gorro vamos a colocarle un puntico de silicona por la espalda ahora vamos a ponerle la camiseta le ponemos unos botoncitos ahora le estamos colocando un cascabel acá en la punta y aquí lo que he hecho es una rosquita con alambre alambre dulce y lo que hacemos también es que se lo vamos a colocar aquí entonces vamos a colocárselo con aguja e hilo y listo así tenemos nuestro hermoso colgapuertas muy bonito si ustedes quieren pueden colocarle acá un pincito navideño otros otros cascabeles bueno acá hice de esta fibra que es fique y le coloque unas fruticas ahí para colocarle un pincito para hacerlo un poco más country y listo ahora sí nos quedó listo este muñeco mire qué lindo nos quedó espero que lo hagan este hermoso duende los acompañará en esta navidad recuerden que se le puede convertir en un emprendimiento los retacitos que hemos atesorado pues sí hay que darles uso recuerde también hacer su propio catálogo para vender en esta temporada yo los invito para que se conecten con nosotros que se suscriban a mi canal que también compartan los vídeos que den la manito arriba y los comentarios bonitos los veo en ocho días chao chao chau